hola chicas comenzar les habla brenda list quiero mostrarles dos completas que hice una en easy more y la otra en michael's estos son materiales para scrapbooking para aquellas personas que me siguen esta que ustedes ven aquí fue en easy more y la compré el sábado en la noche se le especial no está pero la otra de michael's el especial esta semana pero nada quiero mostrarles esta completa cuando yo fui el sábado en la noche a llevar a mi hermana a comprar una flor y unas cintas para ella para un invento me di cuenta que easy more tenía todo lo de scrapbooking en 40 por ciento de descuento y ahí es cuando yo aproveché no tiene mucho dinerito para gastar en materiales de scrapbooking pero algo me tengo que llevar y bueno quiero decirles que esto que ustedes ven aquí esto que ven aquí esto que ven aquí y esto que ven aquí me lo regaló mi hermana y a ella le costaron 60 centavos cada uno que disculpen el ruido esos son mis pajaritos que están loquitos hoy pero bueno ella me regaló sus cuatro paquetitos 60 centavos le costaron normalmente ustedes saben que la adhesivo para las casas en scrapbooking este es el refill y vale 3.99 pero en esta ocasión pagué solamente 2.39 los stickers de halloween yo le había mencionado a ustedes que yo tengo unas fotos viejitas que no he trabajado y este es el momento para hacerlo y aproveché a comprar estos stickers normalmente yo no compro esta clase de stickers así que se vean sencillito o que sean baratitos pero como las fotos son viejitas quiero aprovechar la oferta y estaban regular precio valen un dólar pero yo pagué 60 centavos después del por ciento que me bajaron y los encontré muy bonitos y dije déjame aprovechar las cintas normalmente valen 1.99 y estaban a 50 centavos en clearance miren qué linda miren qué linda y entonces para la que me conoce sabe que a mí me fascina los cardstock stickers los cardstock stickers son más duritos que los stickers regular tienen más color no sé a mí me fascinan y estaban también a 40 por ciento de descuento y esto de Karen Foster a mí me fascina pero ya no quedaban casi y los que habían eran motivos que a mí en realidad temas que que no utilizo mucho pero traje estos tres y me costaron 1.19 el precio regular de ellos es 1.99 estoy fascinada y estoy loca por utilizarlos y compreses de jana montana para unas fotos que tengo de la nena del cumpleaños de ella y me costó 60 centavos también y entonces esa oferta forzado ya terminó ahora esto fue lo que yo compré en michael's esta oferta de michael's comenzó este domingo los papeles están a 6 por un dólar yo siempre tengo que traerme papeles y esto no los tenía yo no soy muy amante de los papeles que trae michael's y bueno pero como quiera esto no los tenía quise traerlos 19 16 centavos me costaron cada uno 6 por de un dólar y entonces todo lo que es de la compañía recollection los stickers y los embellishmen o adornos están a 50 por ciento de descuento esta semana es que vaya y aproveche esto de recollection estaba precio regular 1.99 pero yo pagué 99 centavos este es de marta stuart pero no estaba en el excel prestado y aproveché corriendo a comprarlo porque ustedes saben que yo salgo mucho en carros de vacaciones y tengo muchas fotos y este este sticker me fascinó ahora este también de recollection estaba a 1.99 precio regular me salió un dólar esto no recuerdo el precio no sé si estaba a 99 centavos de verdad que no lo recuerdo pero sé que me salieron a 64 centavos yo pagué 64 centavos por este pagué 64 centavos por las calabacitas pagué 64 por los nenes y pagué 64 centavos por los fantasmas por este recollection estaba en 1.49 el del bebé y pagué 74 centavos y entonces las hojitas estaban a un dólar eso sí lo paga a precio regular un dólar fue lo único que pagué a precio regular es que vaya corriendo su microns más cercano y aproveche la oferta ya sabe todo lo que es recollection está a 50 por ciento de descuento gracias por ver mi vídeo dudas preguntas se pueden comunicar conmigo y ya saben estoy loca por hacer el scrapbooking para utilizar todo lo que compré nuevo en este moore y michael's gracias les hablo brenda lee